¿Por qué? ¿Por qué quieres dejarme sabiendo que yo te amo, amor? ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo te he dado cuenta que yo te amo Y ahora me voy, me voy para nunca volver Y esta canción es para ti, mi amor Eso, 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 eso No, no te vayas, mi vida No No me dejes, por favor Porque sabiendo que te amo, quieres alejarte de mí No No te vayas, mi vida No te vayas, mi vida Hacia el éxito Chodel Guacachi No, no te vayas, mi vida No 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 quiero vivir sin ti Porque sabiendo que te amo No, no te vayas, mi vida No, no te vayas, mi vida No, no te vayas, mi corazón Solo, no te vayas, mi vida ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Esta emocionada! Y los mensajeros del amor Recorriendo todo el salú Gracias a Mauta Producciones Eso sí ¡Salud, salud!